Mauricio Lambiris, felicitaciones, ganó esta tercera serie del TC. Un rendimiento muy bueno y una serie en la cual tuviste que administrar el andar del auto. ¿Qué tal? Buen día. Sí, se ganó, es importante. Felicito a todo mi equipo. Un gran trabajo de todo el Goli Martínez Urcán competición. Así que, bueno, nada, ojalá que podamos terminar el fin de semana como se arrancó hoy en la serie. El auto funciona muy bien, estoy muy confiado y creo que podemos tener una gran final. ¿Cuál es el objetivo que uno se plantea para la final después de lo que mostró el auto en esta serie? Ah, el objetivo es siempre el mismo, venir a ganar. Lógicamente, a medida que va pasando el fin de semana y uno va viendo el potencial de su auto, por ahí elige objetivos más realistas, pero la idea es venir a ganar, el auto se muestra competitivo, así que vamos a hacer todo lo posible para ganar la matía. ¿Cómo fue el tránsito de la serie? ¿Cómo lo fuiste manejando? Pensando que también en algunos sectores estaba un poco la pista sucia con aceite. Bueno, hubo que tomar alguna precaución, sí, sin duda. La verdad es que por momentos, de hecho, fui el primero que llevó al aceite y se puso complicado el auto en ese sector. Y preferí, sabiendo que no iba a ser ya de por sí la serie más rápida, preferí administrar en ese lugar y por ahí perder un poquito de tiempo, pero sí asegurar mantenerme en la pista. Lógicamente, eso nos perjudicó en el tiempo de carrera, pero tampoco sé si hubiéramos sido lo suficientemente rápidos en condición normal para ganar la serie matía. Más allá de que uno larga en primera fila y se sabe cómo está Rossi, ¿habrá que ser contundente en la largada? ¿Se quiere tener alguna chance en el inicio? Sí, sí, desde ya. Va a haber que pelearla desde el inicio, hay que largar al todo el nada y tratar de superarlo. Por suerte ya a la Copa estamos clasificados gracias a esta serie, así que bueno, iremos al 100% para tratar de ganarle la carrera a Matías. La última, esa condición de ya estar clasificado, ¿te hace largar la final con mayor tranquilidad? Sí, pero con mayor tranquilidad por ahí sí, pero con el mismo entusiasmo, así que vamos a ir en busca en todo momento de la carrera. Mauricio, gracias y que sea con éxito el resto de este domingo. Bueno, muchas gracias. Felicito nuevamente a todo mi equipo.